¿Por qué eres así? ¿Para qué quiero? ¿Por qué eres así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero abrazarte, no puedo No quiero abrazarte, no puedo No puedo, no puedo quererte Así que no estás saludando Quiero besarte, no puedo No quiero abrazarte, no puedo No puedo, no puedo quererte Así eres tú, así eres tú, Con que las pino de ventas en moda. Así eres tú, así eres tú, Cuidado a tomar en la boca. Te voy a botar a ocupar de santa. Así eres tú, así eres tú, Cuidado a tomar en la boca. ¡Sigue! ¡Sigue la serie! ¡Sigue la serie! ¡Vamos con alas! ¡Vamos con alas! ¡Pisa con alas! ¡Corretean! ¡Vamos con alas! ¡Vamos con alas! Sshhhh ¿Por qué me vienes a beso? ¿Por qué me vienes a beso? Fíjate en mí, a besarlo de mujer, fíjate en mí, de un beso de otra mujer. Fíjate en mí, a besarlo de mujer, fíjate en mí, de un beso de otra mujer. Fíjate en mí, a besarlo de mujer, fíjate en mí, de un beso de otra mujer. ¡Cántale, cántale! Una linda paisanita me ha robado el corazón. Una linda paisanita me ha robado el corazón. ¡Ay, no sé, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Ay, no sé qué hacer con esa mujer del corazón! ¡Gracias! 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 Palmo más que tú, porque sé querer Por mi gran padeño, cuántas lloran Cuídate palmo, palmo más que tú Porque sé querer, porque sé querer Por mi gran padeño, cuántas lloran Anda de ley a tu papá Mamita quiero casarme Anda de ley a tu papá Papito quiero matrimonio Anda de ley a tu papá Mamita quiero casarme Anda de ley a tu papá Papito quiero matrimonio Papito quiero matrimonio Papito quiero matrimonio Papito quiero matrimonio El licor e licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero no me recuerdo Si o no, no se recuerda si no El licor del licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero no me recuerdo Mi bendita nombra, mi corazón te llama Eres que no te gusta, de quererte planta Mi bendita nombra, mi corazón te llama Eres que no te gusta, de quererte planta Si es que cometí error, que es mío, perdona En el vaso que brinco, se va toda mi sube Mi bendita nombra, mi corazón te llama En el vaso que brinco, se va toda mi sube Mi bendita nombra, mi corazón te llama Eres que no te gusta, de quererte planta Mi bendita nombra, mi corazón te llama Eres que no te gusta, de quererte planta Yres 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 que no te gusta, de quererte planta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!